Perdido en esta selva, ya no podés afar El sistema te ha ganado, te sacaron libertad Sentís que falta el aire, la vida te ha colmado Y ahora estás atrapado Se vuelve demasiado, pensas que va a aflojar El cambio es la esperanza, por eso te aguantas Ahora ya es tarde, vos ya te acostumbraste Y ahora, sos un desastre Estás al caer y la salida se está cerrando Ataquea de pánico Estás tan solo y tanta gente te está rodeando Ataquea de pánico Vos seguís buscando por toda la ciudad Tratando de encontrar algo que te haga olvidar Ahora ya jalaste, pero no te escapaste Y ahora, sos un desastre Estás al caer y la salida se está cerrando Ataquea de pánico